Federico Lumila Ahí está, ¿eh? Federico Lumila Como mil almas inseparables Y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrarán No por casualidad 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 No por casualidad